La busca Valentín, la pierde con Lozano, comete falta Valentín, infracción de Rodríguez, tiro libre que va a tomar Nacional por intermedio de Franco Fagundes, le dice Ginela, espérame, termina cobrando la falta Ginela, Ginela manda a la derecha, el útil va para Lozano, Lozano atrás para Boca Negra que sale del fondo. Automotor a Budi Compañía en la avenida Italia y propios usados, seleccionados, ventas, permutas, consignaciones, financiaciones, consulta el 209-2167, seguinos en Red de Izabud y Compañía y en la web www.budicia.uy El centro de Lozano para Carrero, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Ramírez, Juan Ignacio Ramírez, el colo Ramírez, el goleador Ramírez, que va al tejido allá contra la Escarora a celebrarlo, el centro de Lozano, a la altura de los tres cuartos, no pueden con Carneiro, cuatro centros, cuatro cabezazos de Carneiro, los otros tres habían intentado el arco, en esta se la bajó notablemente al colo, que entró de primera, definió sin dejarla caer, para batirlo a Diamores, en el área chica, a los 31, Nacional pega primero en el clásico, y está bien, fue el que salió a buscarlo, fue el que salió a mirar el arco rival, lo gana en su estadio, se viene abajo el parque, Nacional 1, Peñalón 0, explotaron las tribunas de la blanqueada. La primera vez que Nacional intenta por afuera con Lozano, gran cambio de frente de Ponenta, para que dominara a Lozano por el sector derecho, un centro preciso colocado al segundo palo, Carneiro, la figura del clásico, la bajó de cabeza de hijo Tomay Acelo, y el Colo Ramírez, en el partido que tenía que aparecer, cuando se necesitan los goles del 9, el Colo hace reventar el parque central, Nacional era más, Nacional lo buscaba, Nacional consigue el premio, el Colo Ramírez lo deja colorado a todo Peñalón. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Espérame, espérame, que escapó Arezzo, para Neris, para Neris, viene... ¡Gol! ¡Gol! De España, gole Neris, José Neris, una pelota que ganó Arezzo, que sacó por encima del rival, tocó después, pase, profundo bisturí para Neris, que picó entre los centrales, y definió contraichazo, en cámara lenta, parecía que la pelota terminaba en el arco, y así Neris, fue decidido, en la primera pelota que toca en el clásico, para mandarla a guardar, ¡qué debut, mamita querida! Lo empata Peñalón, baldazo y pico de agua fría, sorpresa en el parque, Neris, a los dos minutos, el clásico, está 1-1. Una gran jugada de Matías Arezzo, que gana una pelota casi imposible, después le pone un pase bárbaro, para que corra Neris, sale tarde para mí, y Chaso, que le dé tarde la jugada, y Neris define en forma magistral, para poner el empate, cuando nadie lo esperaba, cuando Nacional parecía, que había estado más cerca del segundo, Peñalón, en la primera llegada que tiene en el Gran Parque Central, marca el empate, baldazo de agua fría, veremos cuál es el plan, que tiene ahora el bolso para recomponerse. Va a sacar con golpe de mano, Lozano, de frente a Laria, que defiende de Amores, 1-1 está el partido clásico, pero mire que va a haber más noticias, para este boletín, el útil a Zavala, Zavala entregando para Lozano, Lozano para Didi, entró a Laria, escapó, va a tirar, tiró, rebotó, tiene el tanto Baez, jugó al medio, Baez, ¡gol! 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 para buscar una pelota de esta bala que, pero todos los que entran juegan bien la bala escapó entre dos mandó un disparo al arco que rebotó en Herrera derivó para Baez que con toque corto sin ángulo casi mandó la pelota al fondo de la red cuando salía de Amores Nacional, otra vez se pone por delante en el marcador se hace para mi justicia en el clásico vuelve a estar ganando 2 a 1 18 debut para Baez con gol en el arco rival una muy buena jugada de esta bala como carta de presentación entró y apeló gente por derecha Baez, atento había que subir, había que acompañar la jugada apareció el argentino para el segundo palo libre de marca, peñaron en el fondo no marca nadie apareció Baez, la cruzó la pelota entró contra el parante izquierdo de un demore que estaba vencido para que Nacional que no merecía estar perdiendo vuelva a tomar ventaja en el partido 19 minutos el bolso se pone arriba veremos cómo continúa dijo Sanzo habrá más novedades Baez, le trajo las novedades es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal bueno, Peñarol de arriba con la pelota quieta y sin ideas para llegar de manera colectiva va a buscar el empate sobre el arco de la calle Jaime Civil amaga primero Sebastián centro de Rodríguez que gol Hernández gol de Peñarol para mí Hernández saltó por detrás de Neris los dos aparecieron para meter la pelota en el arco empata Peñarol el clásico Lucas Hernández de cabeza un centro preciso medido de Sebastián Rodríguez se durmió toda la defensa les dije la pelota parada es la que le puede dar de comer a Peñarol ante la falta de juego y vaya si le da resultado Hernández apareció de nueve cabeció la mandó adentro lo empató Peñarol estando a dos silenciado el parque central Lucas Hernández el hombre que no conoce derrota en partidos clásicos este es el décimo que juega es el décimo que parece que no quiere perder nunca había sido nunca había sufrido una derrota caía Peñarol dos a uno la pelota quieta colocada magníficamente por Sebastián Rodríguez marcada rematadamente mal por Nacional perdieron la referencia Lucas saludó al arco Lucas saludó a la red Peñarol sin proponérselo sin merecerlo encuentra una igualdad y deja un parque central absolutamente pudo es otro golazo de superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira cristal en Radio Cristal desde la que el sea incóxido en Radio Cristal en Radio Cristal y en Radio Cristal que enduca es un parque central anta es un parque central que se